Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de la Cuestión Palpitante, la primera de este 2016. Antonio, ¿qué tal? Antonio Samosé, muy buenas. Te das cuenta que empezamos la Cuestión Palpitante, empezó temporada hablando de una cuestión importantísima como era la de la crisis de los refugiados y hoy empezamos año hablando de una de las cuestiones capitales para nuestro país, como es el liderazgo político, ya no solo el concepto de liderazgo, sino cómo se puede detectar ese liderazgo político en una situación política tan complicada e indestrifable, podríamos decir casi casi, como la que estamos viviendo en estos días en nuestro país. Sí, es la primera vez que España se enfrenta a una situación de este tipo y mucha gente, seguro que muchos de ustedes han estado pensando en este tiempo, ¿dónde está el liderazgo? ¿Hay líderes en España? Vamos a preguntarnos eso hoy, ¿verdad? Y prueba de que interesa es que el salón está absolutamente lleno, el streaming también, nos están siguiendo, así que vamos a empezar ya y la verdad es que tenemos a dos personas que no pueden ser más adecuadas para explicarnos y analizar qué momento vive España y qué trayectoria ha vivido nuestra España democrática. Voy a presentarles primero a nuestra presidenta, como me gusta decir así, Victoria Prego, es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc. La verdad es que terminaríamos antes si planteáramos dónde no ha trabajado Victoria Prego, pero bueno, yo voy a decir que ha trabajado en Radio Nacional de España, en Televisión Española, ha trabajado también en Onda Cero, en el diario El Mundo, la pueden leer habitualmente, y ha escrito mucho sobre política y también sobre liderazgo político. Una de sus obras capitales, además de la transición que todos ustedes viven en Televisión Española, evidentemente son los presidentes que firmó en Plaza y Hanes. Y también nos acompaña José Luis Álvarez, que es un perfil un poco distinto, pero que nos va a ayudar también mucho a comprender el fenómeno del liderazgo, porque es un experto teórico, sabe perfectamente los componentes teóricos del liderazgo y el análisis frío que tiene que tener pues un analista sobre este tipo de liderazgos. Ha trabajado en el INSEAD, ahora mismo, es máster por Harvard, ha trabajado también en, si no recuerdo mal, en el ESADE, y acaba de publicar, bueno, en 2014, aunque creo que actualizará pronto, porque las cosas van cambiando a mucha velocidad, un libro que le recomiendo y que también nos ha servido para sentar parte de este análisis, que se llaman Los presidentes españoles, ideología y personalidad, las claves del liderazgo político. Escribe habitualmente también en el diario El País y en La Vanguardia. A la hora de plantear este coloquio, este análisis, hay dos tentaciones, el presente, el pasado, yo voy a coger la del medio, si me permiten. Ni quiero presente, ni quiero pasado. Quiero que me expliquen cómo es el fenómeno del liderazgo político en España. Vamos a intentar acercarnos a él y luego ya situaremos la mirada donde tengamos que hacerlo. Victoria, vamos a empezar por usted. He leído, por ejemplo, en el libro de José Luis, que el liderazgo político se basa en promover grandes objetivos o grandes recursos para lograr grandes objetivos. ¿Qué le parece? Vamos a empezar el diálogo. Y encarnar esa búsqueda. Tengo que pedir perdón porque tengo la voz un poco mal, pero bueno, se me oye. Y encarnar esa búsqueda de objetivos y aguantar la búsqueda de objetivos, soportar las circunstancias adversas, mantener la posición personalmente y tener a una masa de diferente volumen o tamaño detrás. Si no se tiene masa detrás, se puede considerar que uno es un líder en su casa. Entonces no sirve para lo que nosotros estamos hablando. Y si no se aguantan los objetivos y no se mantienen a pesar de todo, uno no es un líder. Es decir, en la vida política española, en la economía yo no me atrevo a hablar porque probablemente haya más líderes de los que suponemos. Pero en la vida política española ha habido líderes políticos clarísimos y ha habido ausencia de liderazgo, en mi opinión, también clarísima. Y en este momento, aunque no vamos a hablar del presente, lo que hay es el liderazgo de los colectivos, lo cual me parece sumamente peligroso. Es decir, que el líder no encabeza el movimiento, sino que sigue el movimiento de las masas. Según lo que digan las masas, se pone a su disposición. Eso no es liderazgo, en mi opinión. Y es un fenómeno nuevo en la política en España. Bueno, eso ha pasado muchas veces, pero también ha habido líderes. Y yo creo que ahora hay pocos. O entre uno y ninguno. Muy bien. Ya nos ha dicho mucho. José Luis. Sí, ahora, oyendo a Victoria, me acordaba que alguien dijo que no había sensación mayor de soledad corriendo adelante, pensando que eres un líder, mirar para atrás y ver que nadie te sigue. Pero también había otro, que no me acuerdo quién era, que decía, yo que soy el líder, voy a seguirlo. Y se ponía siempre detrás de la manifestación. Con lo que, entrando un poquito en debate, a mí no me molesta tanto empezar a ver ahora, como decía Victoria, grupos. Como comentábamos antes, que gracias a las ruedas de prensa de los nuevos actores políticos no hay una sola persona, sino que vemos una pequeña colectividad. Yo creo que eso es interesante. Yo creo que eso es interesante. Porque los seres humanos tenemos un problema cuando pensamos en liderazgo. Tenemos un sesgo que es un sesgo inconsciente, que es el siguiente. Solemos atribuir a personas individuales las razones, las causas de sucesos, de fracasos, de circunstancias que se explican mejor por estructuras, por grupos, por mayorías. Eso es un problema cognitivo que tenemos. Entonces, cuando pensamos en los grandes líderes españoles, Suárez, bueno, Suárez y había más gente allí que hubiera sido de Suárez solo. Podemos pensar ahora, viendo del pasado al presente, pensar, por ejemplo, en los nuevos, si son líderes o no, eso lo podemos discutir después. Pero ahora, aceptármela cuando sale Pablo Iglesias, que sería de Pablo Iglesias sin gente preparada como él, que se parecen mucho todos. Todos son profesores, por ejemplo. Yo, como profesor, aunque no soy, digamos, de ellos, pero me alegro, ¿verdad?, que ya profesores que tengan tanta influencia. Los Cerrejón, los Monederos, ¿cómo se llama? ¿Pincausa? Vescansa. Vescansa, Vescansa. Todos tienen el mismo currículum. Entonces, yo creo que está bien pensar en personas y es divertido discutir sobre ellas. Pero también podemos pensar que los líderes no podemos tener un pensamiento religioso mágico. Ahora tenemos crisis. Por favor, que venga un líder. No, eso es un pensamiento mágico. Pensemos, ¿qué grupos sociales tienen la oportunidad de ser líderes en España hoy en día? ¿Dónde estudian? ¿Cuánto ganan? ¿Qué ambiciones tienen? Pensar en una sola persona es jugar al azar. Claro, uno piensa que a veces cuando se rememora el tiempo pasado, pues se tiene que idealizar una situación, unas personas, pero sí a vote pronto, y luego analizaremos a los presidentes de la democracia, pero uno puede pensar en Felipe González, en Manuel Fraga, en Miquel Roca, en Xavier Arzayus, en el propio Jordi Puyol, en sus buenos tiempos, en Santiago Carrillo. Bueno, eran, Victoria, eran líderes y nos percibimos ahora como tal y decimos, ya no hay líderes parlamentarios con la fuerza, con la personalidad, con la presencia de aquellos. ¿Les magnificamos porque les recordamos o es que realmente les echamos de menos porque no tenemos unos sucesores dignos de ser llamados líderes? En mi opinión, no tenemos unos sucesores dignos. En mi opinión también, estas personas que tú has mencionado, eran sin duda ninguna líderes en sus formaciones políticas, clarísimamente. No así, fíjate, el caso de Adolfo Suárez, que no fue líder hasta después de muerto como el CID, es decir, hasta después de que se marchó de la política, lideró un proceso, pero no fue un hombre que tuvo a su partido detrás, ni siquiera a sus votantes, es decir, en la fascinación y el agradecimiento y la ascensión de Adolfo Suárez a los altares se produjo después. Su trayectoria fue muy costosa, muy dolorosa para él y sumamente humillante, sumamente humillante. No me quiero extender mucho, pero Adolfo Suárez, lo voy a contar la anécdota que la conoce mucha gente, pero se lo cuento a ustedes por si acaso. Pero, estando de presidente, que él me decía siempre, claro, mi problema era que mi gobierno estaba lleno de abogados del Estado y yo solo era abogado. Es decir, los abogados del Estado le despreciaban. Y hubo una escena que, en mi opinión, resume perfectamente la situación de Suárez, por eso digo que no era líder, no era. Lo fue después, cuando ya no tenía nada que hacer. Fue una reunión en Manzanares el Real, en una casa del Ministerio de Agricultura oficial, donde los varones, que fue cuando se inventó el término, de UCD, se reunieron para exigirle que repartiera el poder en el gobierno. O sea, como ha hecho Pablo Iglesias con los suyos ahora, pero este más alegremente. Y, además, discutieron allí si Adolfo Suárez merecía su apoyo, el apoyo de los demás, o lo quitaban. Y Adolfo Suárez tuvo la caballerosidad y la generosidad y la ingenuidad de levantarse de la reunión para que discutieran a gusto si le quitaban el poder o lo dejaban seguir gobernando. Esta es la realidad de Adolfo Suárez cuando gobernó. Lo que pasa es que cuando se marchó y pasaron los años y se calibró la obra realizada, por cierto, en un plazo de 20 meses, desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones, habían pasado 20 meses, entonces se agrandó la figura de Adolfo Suárez. Pero nunca fue un líder. Fue después. Entonces, lo que me preguntabas, ¿hay gente de esta talla? No. Sencillamente, no. Eso es todo. Yo no los veo. Y, además, si los hubiera, se notaría como el chiste. Se sabría, ¿no? Pues yo no lo veo. Ni siquiera Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias tiene un punto moderno que le hace llamativo, pero no creo que sea un líder. Sí, este contraste entre esos nombres, esos gigantes que has nombrado y los actuales. Bueno, hay un poco también de efecto biográfico de todos nosotros, óptico. Éramos tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, y lo recordamos bien, pero seguramente aquella época suave era, como tú dices, muy bien, muy criticado. Yo creo que hay una diferencia fundamental, digamos, en que ellos no tienen la culpa. Eso es que ahora decimos, es que no son líderes. Hay una cosa que ellos, digamos, no tienen la culpa. Y es la siguiente. Aquellos, bueno, no todos, pero buena parte de aquella gente fueron, o algunos de ellos, emprendedores. Los emprendedores de partidos políticos, crearon partidos políticos. Jordi Pujol, al que es bueno seguir trayendo aquí, porque yo pienso que es uno de los animales políticos más desarrollados, más eficazes que ha generado este país en los últimos años. Jordi Pujol creó un partido político que hasta ahora ha durado, ahora parece que va a desaparecer, pero ha durado 30 años y ha ejercido un poder hegemónico como en ningún otro partido político en España, en su territorio. Felipe González. Felipe González no creó el PSOE, pero si recordáis, él luchó para ganar la marca PSOE, se enfrentó al PSOE histórico que era Rodolfo Llopes, también con el PSP de Terno Galván. O sea, fue una especie de emprendedor, él y su grupo, aquellos de Sevilla, el plan de la tortilla que le llamaban. Otra vez un grupo, otra vez un grupo. Adolfo Suárez, digamos, lo cede es muy complicado, pero bueno, también fue un emprendedor, un emprendedor de hasta cierto punto, o un emprendedor al menos de sí mismo. Entonces, eran emprendedores porque la circunstancia exigía emprendedores. Durante muchos años no ha habido necesidad de emprendedores. Por ejemplo, Rajoy es nominado a dedo, a la mexicana, el tedazo, por Aznar, que tiene equilibrito, lo nombra Aznar. Las sucesiones del PSOE siempre son complicadísimas, pero es un aparato que decido. Si os acordáis, cuando Borrey dimite, el aparato nombra al que había perdido con Borrey, curiosamente, que era Joaquín Almunia, etc. Entonces, esta gente no son emprendedores, son, y no lo digo mal, vamos a llamarlos burócratas o, perdón, gestores. Gestores, 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 los rusos lo llaman aparachik, o sea, gente del aparato. Entonces, eso es una cosa natural. Ahora tenemos, volvemos a los emprendedores, y a lo mejor no nos gustan. Tenemos esos emprendedores interesantes, vamos a ver si lo que emprenden se consolida. O sea, no, uno es Rivera y otro es, que sí que es individual, volviendo al liderazgo individual que tú decías, y Pablo Iglesias, que quizás es un liderazgo como más especial, más apoyado en ese grupo que comentabais. Pero, como siempre, si me permitís hacer de sociólogo, o sea, está bien pensar en los individuos, pero hay otras cosas que explican esta nostalgia, esta nostalgia que también es nostalgia nuestra de juventud. Pero yo creo que, siendo el grupo imprescindible, porque es la masa crítica necesaria para que emerja un líder, el líder es un individuo, es un individuo solo, que se pone frente a la manifestación. Ahora se ponen detrás, como tú decías, es decir, que eso es lo que me parece a mí lamentable, porque a mí los liderazgos de la masa me producen vértigo y más bien pavor. Pero el líder es un individuo solo que emerge de los grupos y mantiene la línea de actuación. Y estábamos hablando hace un ratito de un ejemplo perfecto, que fue Felipe González. Es verdad que reconstruyó el Partido Socialista, que eran cuatro gatos, eran cuatro gatos, y desde luego durante el franquismo no había partido socialista en España, nada más que un poquito en Asturias y otro poquito en el País Vasco, fundamentalmente UGT. Reconstruye a base de juntar partidos políticos pequeños, agrupaciones socialistas, por ahí, por España, y construye efectivamente un partido político. Pero en el 76, visto el panorama de la UCD y tal, Felipe González decide renunciar al marxismo. Y se celebra un congreso donde los teóricos, los varones, vamos, no había varones, los coroneles, los coroneles del partido mantienen el marxismo como seña de identidad ideológica. Y este señor se planta y dice, y yo me voy, porque yo no, como dijo, yo no soy un junco. Hay que ser socialista antes que marxista. Y yo no soy un junco que se mueve al esto de que sopla el viento. Y como creo que no debemos, me voy. Y con las mismas se marchó. Luego fueron corriendo, bueno, lloraban. Fue un drama, lloraban allí todos los coroneles, con unos tíos, con unas barbas, lloraban y tal. Pero el tío se marchó y volvió, habiendo reforzado su poder de una manera extraordinaria, en los estatutos. Y repitió la operación cuando el referéndum de la OTAN, él había dicho de entrada no, ya estábamos en la OTAN porque nos había metido Calvo Sotelo, y tuvo que rectificar. Y el tío rectificó. Eso lo hace un líder. Y los que no son líderes se pliegan a lo que dicta la masa. En el caso de la OTAN, que se partió la sociedad española, si no hubiera habido un liderazgo, nosotros habríamos celebrado un referéndum y habría ganado el no. Y habríamos hecho el ridículo en la comunidad internacional estupendamente. Pero teníamos un líder. José Luis, ¿cuál ha sido el líder de la historia de España más redondo, de la historia democrática? El que mejor aúna las cualidades de un líder. Bueno, aquí siempre hay preferencias ideológicas. O incluso, aunque alguien no sea de tu ideología, tú puedes tener ciertas preferencias de estilo. Yo no estoy de acuerdo con el contenido, pero me gusta cómo hace las cosas. Es difícil compararlos, porque, como decía, cada uno ha estado en circunstancias muy distintas. Es difícil comparar, por ejemplo, a Adolfo Suárez con Aznar, porque la transición como reto no ha habido nada igual quizás hasta ahora. Pero yo creo que todavía ahora no estamos ante esa dimensión de reto político, ni mucho menos. Con lo que Suárez es más difícil de comparar, incluso por su trayectoria personal, etc. Hombre, yo pienso que hay un... Yo creo que, de todos ellos, el que ha ejercido el poder con más naturalidad es el señor que ha hecho esos dos ejemplos, que los cojo en mi libro, porque son del liderado que ha sido Felipe González. O sea, yo pienso que es al que menos le cuesta ejercer el poder. Ha sido el menos neurótico en el poder. Ha sido el... Entonces, sigue siendo... ¿De dónde ha salido? ¿Cómo se educó? Porque ha estado en el... Además, ha sido bastante listo en cómo ejerció el poder, etc. Lo que, por cierto... Pero, de todas maneras, aún así, como todos los demás, a mí me gusta quizás hablar de esto, acabó mal. La historia de los presidentes españoles hasta ahora han sido historias que han acabado todas bastante mal. Suárez acabó mal. Acabó mal. Leopoldo Calvosotelo, del que tú dices buenas cosas. Bueno, pero, digamos, ya empezó mal, porque sabía que iba a acabar pronto. O sea, que también es un... Felipe González acabó mal, y acabó mal su partido. Quizás todavía está viviendo los estertores de Felipe González. Aznar. Acabó fatal. Zapatero. Acabó perdiendo la mitad, que se dice pronto, de los electores. Entonces, estamos esperando a ver qué pasa con Rajoy. Y parece que un día va a acabar mal, y al día siguiente parece que se salva, y va a ver qué pasa mañana. O no. O no. O no. Entonces, yo tengo la hipótesis de que igual no acaba tan mal, pero por otras cosas. Pero, entonces, volviendo a la pregunta, yo pienso que el que ha ejercido el poder de manera más natural, al que le ha costado menos ser líder, ha sido... ha sido... Felipe González. Y el que ha estado más cerca, pero al final fracasó, ha sido Aznar, pero al final fracasó. Y el fracaso sí que no se puede asignar a ningún grupo, fue un fracaso suyo, personal. Es verdad que Felipe González ejerció el liderazgo con naturalidad, pero tengo que contaros que me contaba a mí que él sufría muchísimo y que esto es un poco, no es ordinario, pero vamos, es un poco, que en los mítines sudaba tanto que se le mojaban hasta los calzoncillos. Es decir, que ejercía la naturalidad con esfuerzo, con esfuerzo personal, porque esa manera de sudar, evidentemente, habla de un sufrimiento notable, pero sí que ejerció y con buenos resultados, acabó muy mal. Aznar no exactamente acabó mal, acabó mal su legislatura, porque hubo un atentado, el 11M, pero él ya se había retirado. Es decir, que si nos ponemos estrechos, Aznar se marchó antes, porque esto le cayó a Rajoy, aunque el castigo fue a Aznar. Exacto. Pegaron a Rajoy, la patada salió a Rajoy, pero el... En la bofetada, en la cara de Rajoy. Era Aznar. Yo, de hecho, yo lo que pienso es que Aznar ha sido el presidente, yo creo que él era consciente del riesgo de acabar mal, de que todos los presidentes acaban mal. Vio como Felipe González acabó mal y yo pienso que fue muy... El intento era... Revelaba inteligencia política y dijo, a mí que no me pase lo de González. Le pasó otra cosa. Y le pasó otra cosa. Le pasó otra cosa, pero... Digamos, la patada salió a Rajoy, pero el que falló aquellos días, aquellas horas tan tremendas de los idus de marzo del 2004, creo que era... El que falló fue él, fue Aznar, no Rajoy. Perdonar una cosa, una anécdota nada más. Felipe González me contó una cosa notabilísima. La mayor parte de los presidentes de gobierno de España se desconoce dónde están enterrados. Hay una tesis doctoral de la Universidad Complutense que hace el seguimiento y no se sabe dónde están enterrados los presidentes de gobierno. Es decir, que o han acabado mal o en la miseria o en el ninguneo de sus gobernados. Lo cual es trágico porque esto no pasa en ningún otro país. Donde tienen el Panteón de los Ilustres y nosotros tenemos un panteón que está medio escondido ahí junto a las vías del tren que es una lástima. Bueno, nada más que era eso. Bueno, y cuando hablamos de líderes en cualquier ámbito, en el ámbito de la empresa, en el ámbito social, evidentemente en el ámbito político también, yo creo que hay varios atributos, hemos hablado antes de algunos, que les definen. Seguramente gente que es capaz de asumir riesgos y de actuar con visión de futuro. Se ha citado aquí como Felipe González entendió que el marxismo era incompatible con su proyecto y se va o que la OTAN era bueno para los índices de España. Pero es que podemos pensar que Suárez con el liderazgo que tú antes matizabas y que yo estoy completamente de acuerdo, también se la juega cuando lo realiza el Partido Comunista de España. Pero ese carrillo se la juega también cuando acepta la monarquía y la bandera. Entre con el estupor de todos los presentes. que al final cuando analizamos a los líderes vemos que todos se han arriesgado. Que han dicho en un momento determinado, pero bueno, esto me puede costar a mí el puesto, me puede costar, pero yo creo que hay unas convicciones profundas y yo ejerzo mis convicciones y ese es el líder y además tiene una visión de futuro. Eso es quizás lo que ahora no vemos en este momento, lo que hay que ver en la sociedad, la falta o el miedo de asumir el riesgo. Porque ahora se ha optado yo creo, yo creo que se ha optado por examinar lo que opina la multitud y según por donde suena el aire se apunta uno y eso no es liderazgo, eso es una catástrofe porque la multitud primero es cambiante y segundo es peligrosa. ¿Es perdona? ¿Puedes repetir? Peligrosa. Peligrosa, no. Perdón, hago un inciso si me permitís. En este mismo ciclo Belén Barreiro hace unos meses nos decía cómo y era definitivamente cómo Podemos hay Belén Barreiro socióloga como conocéis cómo Podemos tomaba decisiones de acuerdo con las encuestas de opinión que manejan estupendamente bien y que conocen perfectamente con tacticismo eso es lo que te estaba señalando o sea ¿por dónde va la opinión pública? Por aquí aquí vamos nosotros el líder sería el que es capaz de ir contra corriente la contra corriente de la opinión pública en un momento determinado el que defiende unas cosas con convicción independientemente de lo que pienso y tiene éxito tiene éxito porque se le suma detrás un determinado número de personas yo creo que lo que está pasando ahora es justamente lo contrario y la masa insisto es cambiante y influenciable por circunstancias no es bueno eso yo creo que las sociedades también también las contemporáneas también las democráticas las más excelentemente democráticas necesitan también líderes o sea no no creo que sea una figura en desuso ni hija de la vieja política que me parece por cierto una tontería la de la vieja política yo creo que el liderazgo es imprescindible en las sociedades también contemporáneas e impecablemente democrático sí claro parece que a veces cuando se habla de liderazgo ya se piensa totalitario forma parte claro de un pasado yo pienso que hay que tener relativas pocas ilusiones al respecto en ese sentido que son los partidos políticos son máquinas de perpetuarse en el poder hacen esos estudios de marketing hacen esos estudios de marketing esto lo hacen los españoles por ejemplo un político siempre muy interesante de estudiar Bill Clinton Bill Clinton era famoso porque cada noche le llegaba la última encuesta cada noche y él jugaba el triangular a ponerse siempre en medio a ponerse siempre en medio y le fue muy bien y ahora pensamos de él como un buen como un buen presidente entonces hasta cierto punto es muy democrático es muy democrático que los líderes sigan no es la masa son los electores claro o sea ¿a quién van a seguir si no? entonces yo pienso que la noción de liderazgo de victorias es espléndida pero para situaciones de crisis para situaciones de crisis por cierto es muy interesante porque nuestros presidentes de gobierno algunos de ellos han escrito han definido liderazgo yo no sé si habéis leído los libros de Aznar que no sé si los ha escrito él o no pero bueno ha publicado muchos libros con su nombre y él define liderazgo y coincide mucho contigo liderazgo dice es trazar una línea y no pasarla o que los otros no pasen esa línea porque esa línea es la que refleja la que refleja mis valores liderazgo es consistencia con mis valores se puede decir que el NAR fue demasiado consistente seguramente hay excesos de liderazgo Felipe González también tiene un libro sobre liderazgo pero la verdad es que es muy malo es decepcionante y entonces no se lo recomiendo los de Aznar son más interesantes porque dan ciertas claves de la psicología del personaje esa dureza tremenda dice hay que distinguir dos liderazgos liderazgo de cartón piedra que sería el que sigue a la masa y liderazgo de verdad el rocoso el mío pero yo tengo que hacer una matización porque creo que mi explicación ha sido insuficiente yo no pretendo que el líder diseñe su posición consigo y ante sí y por sí yo creo que el líder tiene que entender la respiración de la sociedad sin duda ninguna y hacerse eco de ella pero una cosa es hacerse eco de la respiración de la sociedad de las pulsiones determinadas por ejemplo un ejemplo la ley del aborto pues evidentemente una parte importante de la sociedad española estaba dispuesta a aceptar una ley del aborto pero no una ley del aborto demasiado laxa esa sensibilidad la tiene que tener un líder o sea yo no quiero decir que el líder tenga que estar de espaldas al pueblo no tiene que escuchar al pueblo lo que pasa es que no tiene que arrodillarse déjame que les pregunte por un fenómeno que ha ocurrido con mucha fuerza o que hemos visto con mucha fuerza en la última campaña electoral del 20 de diciembre pero que bueno se ha visto presente o ha estado presente en otras partes de nuestra historia es la política narrada por televisión la televisión crea líderes o son los líderes los que necesitan a la televisión para comunicar sus ideas y también para afianzar su liderazgo porque claramente se atribuye a la televisión la creación o por lo menos la irrupción de dos grandes liderazgos en nuestra historia política más dicen de la televisión que es a la política lo que la pólvora fue a la guerra o sea es el gran cambio el gran cambio táctico y que por cierto la televisión por las mismas características del medio enfatiza la individualidad la singularidad del líder bueno yo estoy soy minoría con tres distinguidos periodistas ¿verdad? pero yo no estoy contento de la calidad no digo de vuestro trabajo sino de la calidad comunicativa y también también algunos periodistas de la última de la última campaña yo pienso que hay gente estos nuevos que están saliendo que se han dado cuenta de ello yo pienso que que por ejemplo que el fenómeno Podemos y el fenómeno Rivera nos explica sobre todo el fenómeno Podemos nos explica sin la televisión pero estas cosas son más complicadas no solo la televisión como medio sino también que hay detrás de la televisión porque detrás de la televisión hay empresas hay intereses periodísticos que están ligados a intereses políticos y a intereses económicos que yo no conozco en detalle pero que sin duda han jugado en la última en la última campaña campaña electoral entonces la televisión importantísima y otros medios de comunicación de hecho la televisión ya es un poco un poco pasada ¿verdad? los twitter y esas cosas eso daba la sensación hasta que llegó en el 20D y todos los políticos estaban allí pues también me gustaría preguntarle a Victoria porque ahora la televisión ha sido muy importante los debates pero también en la época de la transición sin la televisión no sé si hubiera sido posible pues sí hubiera sido posible no no lo sé sí hubiera sido posible en la época de la transición había revistas semanales semanarios como Cambio XVI que vendían un millón de ejemplares cada semana que son cifras absolutamente imposibles vamos es que ni la décima parte se alcanza ahora la opinión pública dominante se elaboró con muchos años de anticipación y desde luego teniendo como intermediaria a la prensa escrita que era lo que había la televisión me parece que me quedó la televisión oficial del franquismo era pro régimen y no había otra alternativa pero cuando Franco muere la sociedad española ya ha desbordado los cauces oficiales del régimen y no a través de la televisión no gracias a la televisión porque la televisión no era operativa para este menester en ese momento fue la prensa y luego la televisión sirvió pero levemente sirvió para una cosa muy concreta para que Adolfo Suárez convenciera a los españoles de que era de fiar y eso tuvo un artífice que fue Rafael Anzón el hermano de Luis María que le hizo el diseño perfecto de como tenía que dirigirse a los españoles en el salón de su casa para explicar el programa de gobierno donde se anunciaba la amnistía se hablaba de la soberanía nacional en fin se hablaba de todos los fundamentos de una democracia y para ganar las elecciones del 79 donde dijo con más valor que el bomba que si gobernaban los socialistas establecerían el aborto libre en la seguridad social y claro eso a la sociedad española en el 79 le dejó espantosa y entonces a raíz de ahí a raíz de ahí de esa derrota en el 79 que dijo Alfonso Guerra eso ha sido un error de los españoles no fue un acierto fue cuando Felipe González dijo renunciamos al marxismo pero la televisión sirvió para eso pero para poco más entonces lo que la lía es la prensa escrita y ahora la televisión ha en mi opinión ha creado claramente a Pablo Iglesias no a Albert Rivera Albert Rivera se ha trabajado el liderazgo desde la nada en Cataluña yo me acuerdo de aquellas elecciones que consiguieron tres diputados y fue que no tenía sitio en ningún lugar no le hacían entrevistas en ningún sitio y tal esto se lo consiguió o lo ha ganado a pulso no gracias a la televisión y y Pablo Iglesias sí es un producto de la televisión de la televisión favorable no de cualquier televisión o sea no ha sido líder porque estuviera en algún debate y tal sino porque ha habido cadenas de televisión que le han ofrecido un espacio y le han permitido triunfar en él y tiene las cualidades necesarias para este sí que es un producto de la televisión los demás no sí por debatir un poco porque claro estos nuevos líderes emergentes verdad yo no sé si es un producto o es la rampa de lanzamiento para provocar un poco a los tertulianos y a la audiencia yo pienso que Pablo Iglesias es uno de los personajes más brillantes que ha dado la democracia española últimamente ¿por qué? sin estar de acuerdo con él entonces permitenme poner eso sobre la mesa porque es brillante porque es brillante vamos a ver primero liderazgo se mide por resultados primeras elecciones 90 diputados 90 ¿verdad? bueno después podemos 60 90 para 60 bueno podemos discutir 69 pero los suyos son 45 ya lo sé pero es interesante es interesante de la nada actor sino determinante altamente influyente de la política española los españoles tontos no son salgamos de esto o sea por lo menos casi tantos electores como el partido socialista de obrero español interesante ¿no? es un partido que no cuenta con los recursos de la banca de grandes empresas que tienen otros recursos y estoy de acuerdo totalmente de acuerdo pero lo que no quiero es porque me parece tan interesante que quiero discutirlo más insisto no es solo él no es solo él es Errejón ese sí que es listo un chico interesante Errejón ese sí que es listo un chico interesante Errejón Monedero se llamaba el que salte gente toda muy interesante la audacia que tienen en la portada de su programa electoral de las elecciones es queremos sabemos podemos saben saben porque son profesores pero saben aplicarlo hablan muy bien vamos a ver ustedes ¿con quién le gustaría tomar un café? ¿con Mariano Rajoy? ¿o con Pablo Iglesias? ¿o con Errejón? ¿cuál sería más interesante para tomar un café? ¿no? pues depende de lo que busque claro un buen rato 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 sobre política pues Rajoy tiene gracia claro que tiene gracia de verdad que tiene gracia en lo privado en la corta distancia en privado no electoral lo que quiero decir es que yo creo que sin la televisión no se explica totalmente de acuerdo con ello pero vamos a ver pero cuidado con ellos que van en serio y que son competentes cuidado con ellos que van en serio y que son competentes que son emprendedores que pueden tener la misma categoría política y personal que aquellos de la transición y no me refiero al contenido de sus ideas me refiero a su capacidad tecnológica técnica de hacer política yo no pienso que vaya nada más pero bueno entonces yo pienso que es un fenómeno absolutamente interesante y que hay que tratar con mucho interés con cuidado y con respeto porque son interesantes si yo estoy de acuerdo que es un fenómeno muy interesante yo también creo que saben conocen la técnica de hacer política pero yo tengo muy serias dudas de que su construcción teórica tenga posibilidad de aplicarse en la realidad y en ese sentido no son buenos políticos es decir son buenos técnicos de la política porque son de mi facultad por cierto pero insisto ni en términos políticos sus esquemas son aplicables a la sociedad española en la época en que vivimos y en la Unión Europea en la que estamos ni sus recetas económicas son aplicables es decir vamos nos situaría en una situación desastrosa por lo tanto técnicamente son buenos pero lo que yo entiendo por políticamente son malos si habría que añadir a la utilización muy hábil de la televisión muy profesional también un dominio absoluto de las redes sociales es decir que es algo que sí que es verdad que Podemos ha utilizado antes que otros partidos para construir liderazgo de sus principales protagonistas y utilizando a muchos en las redes sociales parece que esa es la opinión dominante y eso no es cierto es que eso es fundamental pero es verdad que alguien ha cogido la bandera de las redes sociales antes que transformación ya todos han entrado ahí y ha ocupado todas las butacas bien yo quería plantearles vamos a ir le voy a lanzar seis nombres muy rápidos del primero de los usuarios hemos hablado ya dicho bueno un líder casi que ha triunfado y que ha sido valorado después de de fallecer en España sabemos que enterramos muy bien eso se ha dicho siempre pero bueno simplemente una opinión porque vamos a hacer un repaso de los presidentes de la democracia Adolfo Suárez Victoria Adolfo Suárez fue un hombre audaz al que le ayudó su ignorancia extraordinariamente le ayudó que fue capaz de conducir el barco en mitad en mitad de la peor de las tormentas y luego fue incapaz de guiarlo en las aguas de la normalidad esto es lo que le pasó a Adolfo Suárez José Luis yo soy más escéptico respecto a la estatura histórica de Suárez en el sentido de que yo creo que no ha sido no ha sido él solo estaba el rey estaba en su día yo creo que aquello fue una empresa colectiva pero para mí es un nombre casi de novela me recuerda Jan Sorel de rojo y negro de Standart lo que me interesa de Suárez es su ambición personal no en el sentido malo en el sentido positivo un hombre de provincias que quieres en alguien la voluntad de ser segundo nombre es el presidente quizá más desconocido a veces se olvida siempre se olvida Leopoldo Calvo Sotelo yo soy una defensora acérrima acérrima primero porque era inteligentísimo segundo porque era muy culto iba a ser discreto no porque estaba encantado de haberse conocido tenía una opinión buenísima de sí mismo pero fue un señor atentos al asunto que hereda un país con un golpe de estado recién dado con una población asustadísima con un antecesor que a las dos horas de haber jurado su cargo como presidente de gobierno el antecesor se marcha a las islas no me acuerdo de vacaciones y le deja solo que tiene que enfrentarse a un juicio en los tribunales del Consejo Superior de Justicia Militar a los golpistas que tiene el valor de recurrir ante la jurisdicción civil por primera vez en la historia de España por primera vez en la historia de España la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Militar que cierra el mapa de las autonomías porque todos los estatutos que se aprobaron luego en el 83 con los socialistas estaban ya hechos y aprobados en las cortes que cierra el mapa de las autonomías y que nos mete en la OTAN y que además aguanta un segundo intento de golpe de estado esta vez muy cruento el golpe de estado de los coroneles que estaba previsto para el 27 de octubre es decir la víspera de las elecciones en las que ganó el Partido Socialista que consistía en que neutralizaban es decir se cargaban al rey y a todo el gobierno este señor aguantó ese golpe de estado gracias a los servicios de información del general Banglano que por eso luego Felipe González lo trataba también aguantó el golpe de estado lo desmontó gracias a los servicios y hizo una transmisión de poderes modélica por lo tanto ha sido un presidente espléndido y nadie le hace caso pues aquí le reivindicamos sí señor señor Álvarez lo reivindicaré en mi próximo libro entonces gracias cuál es su opinión así sí yo creo que ha sido un honrado y leal incluso la palabra administrador queda poco y encima sabía inglés ha sido un gran servidor no nada más que añadir yo creo que Felipe González Victoria tú la entrevistaste muchas veces a Felipe González en televisión sí a los otros también pero bueno fue un excelente presidente fue un hombre que encontró un país atrasado muy atrasado en términos industriales de estructura económica financiera y que abordó la modernización de España con un coste grandísimo yo siempre me acuerdo que me decía hizo la reconversión industrial con unos episodios de violencia terribles en el País Vasco en Sagunto tremendo la naval bueno aquello era tal y aguantó el tirón porque era un líder insisto y me decía una reconversión industrial solo se puede hacer con mayorías absolutísimas y nunca se llega a terminar del todo es decir hizo eso pactó con la iglesia católica la ley del aborto la enseñanza concertada modernizó la vida española y lo que dijo al principio que es el cambio y dijo en la campaña que España funcione empezó a ser una realidad lo que pasa es que toda su buena gestión se estropeó con la corrupción enorme del Partido Socialista financiación ilegal que luego ha tenido muy buenos seguidores y con el GAL que fue yo creo que el golpe de gracia para la gestión de Barzales y estarán las dos cosas en la historia yo creo las dos cosas estarán en la historia pero también la primera la que he dicho de bueno señor Álvarez yo tengo un amigo americano que conoció muy bien a Felipe González y también a Bill Clinton le conocía decía que Felipe González tenía las las capacidades de un Bill Clinton o sea para resaltar que no era solo un gran líder solo en España sino que su categoría era una categoría internacional y nos metió en la comunidad europea exacto entonces él es el gran modernizador el gran modernizador del país institucionalmente y el gran europeizador del país el problema de Felipe González si quizás fuera demasiado bueno por lo menos comparado con el partido y él no sabe él no sabe gestionar su sucesión para nada entonces los últimos años de Felipe González fueron una tensión institucional tremenda con la corrupción constante día a día el voteo entonces él no sabe se marcha bueno tiene aquella especie de engaño de la dulce derrota que no fue la última pero fue la dulce derrota ¿verdad? eso fue en el 96 en el 93 ¿verdad? 96 en el 93 gana por la mínima y dice he entendido el cambio he tenido el recado el mensaje pero bueno pero que no lo entiende o no sabe articular ese entendimiento entonces yo pienso que es había un no me acuerdo el nombre decía que Felipe González es el espejo maldito de todos los otros presidentes es el canon es la referencia para Aznar fue la referencia Aznar quería ser tan bueno como Felipe González es el mejor es el más natural pero como todos falla en algo y acaba mal José María Aznar bueno yo tengo que decir que yo tengo yo tengo tengo la opinión de que España ha tenido excelentes presidentes hasta Aznar incluido es decir ha tenido los presidentes que necesitaba Adolfo Suárez Felipe Felipe González y José María Aznar eran los presidentes que España necesitaba José María Aznar levantó al país de una situación de postración económica gravísima gravísima entramos en el euro tuvimos una posición internacional que ya había comenzado a a solidificar o a solventar Felipe González y José María Aznar la remató yo creo que la posición de España en la Unión Europea entonces la comunidad europea fue mucho más prestigiosa en los tiempos de González que en los tiempos de Aznar sin embargo la vocación atlantista de Aznar nos colocó en una posición buena ante el resto del mundo entramos en el euro cuando veníamos de la miseria económica y eso es un mérito extraordinario luego hemos visto cosas terribles como que el ministro de economía hacía fechorías mientras estaba de vicepresidente económico pero eso no quita para que su gestión fuera excelente yo creo que Aznar hizo muy buena gestión sobre todo en la primera legislatura en la que era más difícil porque no tenía mayoría pactó con los nacionalismos y eso sí que quiero decirlo todos los presidentes todos hasta ese incluido el siguiente por supuesto cometieron el error y la ingenuidad de creer que con los nacionalismos se podía convivir porque habría lealtad y no se dieron cuenta de que lo único que no había era lealtad bueno de los méritos no he dicho de Zapatero nada no Zapatero viene ahora después ahora vamos con tienes ganas de que llegue Zapatero ahora viene Zapatero vamos con Aznar yo creo que Aznar es el presidente psicológicamente más interesante de todos ellos hay una hay unas declaraciones de Durán Lleida otro que ha acabado mal de Durán Lleida en el año 96 creo que es en el diario El País que decía ahora va sobre la segunda presidencia de Aznar tú has diferenciado muy bien entre primera y segunda presidencia decía Aznar se volvió loco políticamente en la segunda legislatura entonces Aznar es un momento muy interesante hay una foto de él no recuerdo exactamente cuando debía ser cuando fotografiaban a los candidatos en las elecciones que ganó que les pedía que se disfrazasen hay una foto de él disfrazado de El Cid Campeador en la torreta de un es en el país creo que salió en la torreta de un castillo castellano claro Aznar es un hombre que tiene grandes ideales o sea cuando tú lees sus libros él de quién habla habla de Thatcher habla de Winston Churchill él quiere ser como ellos él quiere ser como ellos entonces en una primera legislatura que estoy de acuerdo con lo que tú dices que él tiene que ceder tiene que llegar a un acuerdo con Puchol por cierto para incidir en lo que tú decías de las sesiones nacionalistas la Guardia Civil de Tráfico sale de Cataluña con Aznar la Guardia Civil de Tráfico que ya está bien y los guardanadores civiles salen de allí salen de todas partes pero fue por claro porque no tenía que hacer para todos si no no quedaba bien exactamente pero entonces yo creo que Aznar se reprimió tanto debió ser tan duro para él acordar esas cosas con Jordi Puchol que cuando tiene la mayoría absoluta Aznar se vuelve él mismo para ser un líder político uno se ha de reprimir mucho uno se ha de reprimir mucho uno se ha de aguantar mucho uno ha de acomodarse mucho a distintas audiencias y Aznar tiene todo el poder entonces Aznar es el presidente que es más él mismo durante su segunda legislatura es él aquella dureza aquella dureza tremenda de Aznar el andar con los pies sobre la mesa y es cuando empieza a cometer fallos no tanto entrar en la alianza con Bush para la guerra sino el exhibicionismo como digo los pies sobre la mesa los fastos innecesarios de la boda de su hija todo esto y la gente a la gente no le gusta que les manden tanto y entonces es la gran patada que se le da el día 14 de marzo etcétera entonces yo pienso que Aznar es el más interesante hay excesos yo recuerdo hay un colega vuestro que tiene un libro sobre Aznar un colega vuestro que se distingue por su impertinencia que dice que José María Aznar es carne de cañón psicoanalítica yo pienso que no es verdad pero es el más neurótico de todos ellos es el más infeliz vamos con los dos últimos José Luis Rodríguez Zapatero Victoria yo tengo que decir y lo siento que ha sido el peor presidente de la democracia yo lo creo sinceramente yo creo que ha hecho unas políticas sociales muy defendibles lo que pasa es que algunas con trampa porque la ley de dependencia consistía en que él la aprobaba pero ponía la mitad del dinero la otra mitad la tocaba poner a las comunidades autónomas y así también juego yo yo te compro un jaguar pago la mitad y la otra mitad la pagas tú y te has regalado el jaguar no pues no esto no es así pero bueno hizo políticas sociales buenas incluida la ley de dependencia la ley del matrimonio homosexual es decir fue muy avanzado en ese campo pero económicamente fue un insensato que no quiso ver lo que había no lo quiso ver al final tuvo que recoger y desdecirse de todo en aquel 10 de marzo trágico que dijo bueno de lo dicho nada y ahora digo Diego y tal fue una cosa tremenda y para mí la peor de sus el peor de sus errores el peor de sus delitos fue cuando anunció en la campaña electoral de las elecciones catalanas era candidato Pascual Margal yo aprobaré cualquier estatuto que salga del parlamento de Cataluña eso más la frase que académicamente es cierta pero que políticamente es impresentable de la nación es un concepto discutido y discutible eso nos ha traído hasta aquí es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí porque lo del estatuto de Cataluña era una estrategia porque se pensaba que Aznar iba a ganar las elecciones el PP que fue luego el atentado del 11M y no fue pero se pensaba que entonces era una estrategia para desgastar al gobierno del Partido Popular planteando una reclamación de estatuto de autonomía en Cataluña nuevo que Puyol no quería y lo sé lo sé esto que no lo quería de ninguna manera porque el día que se aprobó septiembre de 2005 el estatuto que era un estatuto soberanista de la cruz de la raya nada más me cogió así porque era muy bajito me cogía así de los hombros y me dijo esto es un bodrio esto es un bodrio es decir era un estatuto que Convergencia y Unión no quería y ese error es un error de Zapatero que yo no le perdono Zapatero en cambio perdón te voy a decir tolerante hasta el infinito con las críticas o sea se podía decir cualquier cosa que te recibía con el mismo afecto y el mismo sonrisa y el mismo abrazo que si hubieras dicho que era un santo eso es una virtud yo creo que Zapatero es el primer representante de estos nuevos presidentes los que no son emprendedores porque Aznar es un poco el que está en medio pero Aznar de alguna manera refunda pone orden en el Partido Popular o sea yo casi lo asigno con los emprendedores Zapatero es el primer burócrata el primer gestor interno de presidente como muchos de los actuales por cierto ha hecho carrera fue el parlamentario creo que más joven en su época pero no hacía nada hizo carrera llega a la presidencia de manera inesperada se le llamaba el presidente accidental pero de todos podemos hablar un poco bien recordemos por ejemplo que en las en las filtraciones de Wikileaks el embajador americano en España hablaba de su excelencia de su excelencia táctica por ejemplo Sarkozy decía que sintonizaba muy bien con la opinión pública yo pienso que supo aunque yo en el medio en el largo plazo yo creo que destrozó está destrozando al Partido Socialista cuando él deja de trabajar a él no le interesa la economía ya le va bien en la economía tanto le da cuando él usa todos esos temas sociales y culturales como manera de combatir a mí no me gusta pero yo creo que fue muy eficaz una vez hoy creo que era Elena Valenciano diciendo el buenismo es la estrategia el puro estilo la falta de contenido entonces es el político puro es nuestro mirabó es el político puro es el más puro político que hemos tenido en el sentido de vacío en el sentido de vacío que hemos tenido que hemos tenido en el en el país muy agradable como tú dices pero la gente del aparato del partido habla que era durísimo con ellos ejerce el poder dentro del partido es el hombre más poder en el partido que Felipe González por ejemplo López Aguilar decía que trataba a sus ministros como secretarias a sus ministros como secretarias lo cual demuestra una ignorancia considerable vamos con el último Mariano Rajoy el actual presidente en funciones pues a mí no me ha parecido mal presidente no me ha parecido mal presidente no no sinceramente porque ha levantado económicamente al país y eso es un mérito extraordinario no ha hecho otras cosas y eso hay que reprochárselo es decir yo creo que lo que le ha faltado a Mariano Rajoy clarísimamente es exactamente ejercer el liderazgo político en España había mucha necesidad de recuperar ciertos valores y de encarnarlos y de convocar a la población para seguir un camino determinado con unos objetivos determinados o sea la regeneración democrática no es una frase yo creo que es una necesidad y existía esa necesidad cuando él ganó las elecciones y en este sentido yo creo que ha sido muy poco diligente tan obsesionados estaban yo lo comprendo tan obsesionados estaban con la situación catastrófica de la economía española que no han tenido ojos ni esfuerzos ni afanes para otra cosa y yo creo que eso hay que reprochárselo porque lo que tenemos ahora esta especie de batiburrillo es efecto de esa falta de liderazgo de las cuestiones políticas de las necesidades políticas y morales y éticas que existían en España de una manera probablemente no concreta probablemente difusa pero existían y Rajoy no las ha cubierto y yo eso se lo reprocho pero no ha sido mal presidente en el sentido de que ha sacado España de una catástrofe económica muy seria objetivamente muy seria y estamos de momento en condiciones de salir adelante quizá bueno Rajoy es un registrado de la propiedad ¿qué hace un registrado de la propiedad? da fe firma lo que ya existe es el presidente español más conservador Rajoy es un señor que piensa que el status quo el status quo social no el económico el status quo ya está bien y para qué cambiarlo y si uno se lo tiene que cambiar seguramente le saldrá mal es el presidente de hecho quizás con Leopoldo Carlos Otero en términos más vitales es el presidente español más conservador de la historia democrática tiene un estilo por cierto político muy interesante el no hacer nada el tancredismo que tantas veces se le ha acusado en la prensa yo pienso en ese sentido que él es muy inteligente que no se deja enganchar en el día a día que reacciona cuando su tipo político le interesa entonces pero yo creo que no le podemos pedir liderazgo porque simplemente no está en él yo creo que está en política porque es más divertido está en política que es el registrador de Santa Pola yo creo que está en política por eso porque es más divertido y en cualquier caso el problema económico no, no yo creo que está en política porque se considera que está vinculado y que es su obligación y que tiene que comprometerse con el destino del país lo que pasa es que se le ha ido no se le ha ido la mano es que no ha sacado la otra mano porque no tiene imaginación o sea no tiene imaginación para más no ha fomentado vitalmente de dónde viene que ha estudiado de quién se rodea entonces yo pienso que pero tiene una idea de España tiene una idea de España sería estupendo que la comunicara hombre estamos ahora mismo ya estamos ya prácticamente fuera de tiempo pero me gustaría que termináramos esta conversación mirando también aunque sea un minuto cada uno al líder de la oposición porque es verdad que hemos mirado al liderazgo presidencial que es el liderazgo político más importante que tiene evidentemente cualquier democracia pero también tiene mucha responsabilidad el liderazgo del jefe de la oposición Victoria ¿qué tiene que tener? ¿más capacidad de transacción? ¿de defensa de una alternativa política? ¿qué cualidades cree usted que debe tener un buen líder de la oposición? ¿pero te refieres a este o en general? en general tendríamos que abrir un nuevo turno de media hora aproximadamente para analizar los diferentes líderes de la oposición hombre yo al líder de la oposición le pido las mismas cualidades que al jefe del gobierno exactamente las mismas las mismas disposiciones la misma capacidad para reflexionar comprender al país y por supuesto la misma capacidad para pactar y para ceder y para proponer exactamente yo al jefe de la oposición lo veo como el siguiente presidente del gobierno y eso es lo que le pido si me preguntas por el de hoy o no me preguntas si, si, si ya que estamos pues me parece que le faltan un par de herbores porque no se puede defender una cosa y su contraria en el plazo de dos días o de veinte días me da lo mismo no se puede defender una cosa y su contraria no se puede negar la palabra al presidente de gobierno que te la está funciones que te la está ofreciendo no es defendible que un partido político que representa la socialdemocracia por lo tanto el centroizquierda en toda Europa diga que menos con Bildu y con el PP puede hablar con todos esto no es propio de alguien con la categoría política necesaria para entrar en el juego de los pactos y de los acuerdos que en todas partes se practica y que en España debería poderse practicar porque yo lo que mi conclusión desde hace mucho tiempo es que nos creemos que somos una democracia madura de eso nada esta democracia está empezando y tiene mucho que aprender también los españoles pero desde luego su clase política sin duda yo creo que el PSOE ha hecho un mal servicio al país no tanto con la persona en particular sino como ha establecido el proceso de elección de líderes simplemente no es serio entonces no es serio no únicamente este último incluso los anteriores entonces es un señor que parece que le ponen porque una candidata piensa que es prematura que es prematura presentarse ella pero para que no hagan otro señor que se llama Medina o Madina pues ponen a otro en medio que resulta que sale pero tenía primaria era por votación pero fijaros todos son gente jovencísima quizás es un tema mío que ya me estoy haciendo mayor pero yo pienso que esta especie de celebración de la juventud política oye Joaquín Almunia ministro de trabajo tenía 35 años 35 años pero eso es jugársela pero eso es jugársela Adolfo Suárez tenía 40 el rey tenía 37 Leopoldo Calvorote lo que ayer te gusta tanto era mayor ya pero bueno casualidad no no pero lo que yo pienso que jugar con la gente joven jugar con la gente joven es que no sabemos que sabemos del carácter de Pedro Sánchez que experiencia tiene cuántas veces ha gobernado cuánto trabajo ejecutivo ha hecho son preguntas legítimas entonces a mí quizás es que me hago mayor pero me parece que debemos pedir más seriedad a los partidos políticos que andan nombrando sucesores cuya única virtud es que como no han hecho nada nada malo se puede decir de ellos decía Margaret Thatcher que claro si quieres hacer algo a alguien has de enfadar entonces lo que queremos es políticos que no hayan enfadado a nadie que queden bien y entonces eso yo creo es un gran drama nacional que la pirámide de edad de los políticos está como muy sesgada hacia favorecer generaciones que no hemos testado que no conocemos y que están haciendo cosas que de adolescentes hemos hablado de presente de pasado de concepto yo creo que los tres objetivos que teníamos en esta cuestión palpitante y además un montón de energía y supongo que ustedes se van con ideas propias algo les habrá removido dentro que se irán ahora pensando cuando vayan hacia casa así es que muchísimas gracias Victoria gracias José Luis por vuestro análisis obviamente gracias Antonio gracias un placer y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una nueva sesión gracias gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias